Muy pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a la casa de los Leuco, la casa de esta familia de periodistas integrada por el señor Diego y Alfredo quien les habla. Hoy es uno de los días más calientes políticamente en todo el año, desde el punto de vista parlamentario y desde el punto de vista político estrictamente. Así que si usted se queda allí, yo le recomiendo la gran posibilidad, en principio no es una columna de opinión como hago habitualmente, es una columna donde hay opinión pero donde también hay información de último momento porque hemos tratado de recoger lo que está pasando, las reuniones que se están llevando adelante en estos momentos y las que ocurrieron durante la tarde con todo lo que tiene que ver con el tema del impuesto a las ganancias y esta nueva convocatoria. En seguidita nomás voy a tratar paradito allí de analizar, primero de dar la mayor información que disponga en ese momento y luego de analizar qué es lo que ha pasado, quién ha ganado, quién ha perdido, de qué se trata, dónde está el secreto de todo lo que ha ocurrido en el transcurso del día. Y además por supuesto esta noche tenemos un programa ultra caliente con los protagonistas centrales de la información. Decía en la relación a mi viejo, el tema de ganancias no solamente es el tema del día sino que ha sido la negociación, el conflicto, cada uno puede verla como quiera, político más importante del año. Y hoy están aquí los tres pilares de estas negociaciones, los tres pilares que tuvieron que ver con este aparente acuerdo que surgió el día de hoy. Primero que nada está el jefe de gabinete de la República Argentina, Marcos Peña, esta noche con nosotros, por supuesto el pilar que representa al gobierno. Hoy Macri dijo que Peña es sus ojos y su inteligencia. Aquí está Marcos Peña esta noche en los Leuco. También viene Juan Manuel Urtubey en representación de los gobernadores. Juan Manuel Urtubey y Schiaretti fueron dos de los gobernadores que más tuvieron que ver con la charla y las negociaciones urgentes del día de hoy y que tuvieron consecuencias importantes que vamos a analizar el día de hoy, sobre todo sobre lo que va a pasar mañana a las 11 de la mañana. Y atención, porque por el lado del Frente Renovador, el partido político que empezó una disputa hace algunos días con el presidente Mauricio Macri, está Graciela Camaño, una espada de Sergio Massa en la Cámara de Diputados. Así que esta noche todos los protagonistas del día, los protagonistas centrales de la información más importante del día, están aquí en los Leuco. Bueno, como le dije, es una columna de opinión particular cargada de la mayor información posible. Como bien decía recién Diego, tenemos la gran posibilidad de que como los protagonistas están acá, puedan rebatir, puedan dar su mirada, puedan decir, no, eso no es así lo que vos has dicho, en realidad ha pasado tal cosa. Yo le cuento lo que he podido conseguir, hablando por teléfono, con distintos dirigentes políticos de estos tres sectores importantes que han participado en el día de hoy de todas las negociaciones. El gobierno por un lado, los gobernadores, nueve de ellos por el otro, y por supuesto la gente del Frente Renovador que encabeza Sergio Massa. Lo último que tengo para contarle es que hace media hora, Rogelio Frigerio se comunicó con Sergio Massa. Lo llamó por teléfono un poco para ir de a poco tratando de romper el hielo, de empezar a acercar algunas posiciones y de tratar de dar por superada esa etapa más caliente de los ida y vuelta, de los impostores, como fue el concepto que utilizó el presidente Mauricio Macri. ¿Por qué lo llamo? Según yo tengo entendido, Rogelio Frigerio, entre otros, participó de una reunión sumamente importante en donde estuvo allí Miguel Ángel Pichetto, uno de los que jugó un rol principal, yo diría, liderando una posición fue el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, estaba allí también el gobernador de Jujuy, Radicala, integrante de Cambiemos, Gerardo Morales. Estuvieron en esa reunión tratando, de como dijo Mario Negri, el presidente del Interbloque, de parar la pelota, de terminar con la guerra política, de barajar y dar de nuevo y de volver a la racionalidad. Hubo en un momento una situación en donde todos los actores comprendieron que esto no beneficiaba absolutamente a nadie. Se sentaron a conversar, siempre hay tiempo para volver el cuenta kilómetros a cero y comenzar de nuevo. Sobre la base de esa posibilidad, ¿cuál fue el concepto que articuló el concepto político? Bueno, vamos a ver de qué manera beneficiamos a los trabajadores de menores ingresos que están pagando el impuesto a las ganancias, los que más padecen el tema del impuesto a las ganancias, sin dinamitar las finanzas del gobierno y sin generar un verdadero salto al vacío desde el punto de vista fiscal. Con esos dos conceptos, la idea y las negociaciones empezaron a crecer. En el Senado participó por momentos Emilio Monzó, también estuvo Diego Santilli, que participó por momentos de esa reunión, que fue básicamente con llamados telefónicos, incluso a la propia Presidencia de la Nación y al propio Marcos Peña, según tu información que está en estos momentos con nosotros. Luego vamos a tratar de corroborar todo eso. Allí se fue gestando esta posibilidad que era beneficiosa para el gobierno porque se frenaba una verdadera locura desde el punto de vista fiscal. Hoy ha dicho que arriba de los 60, pero hay otras fuentes que hablan que el desastre económico que se generaba para el gobierno era arriba de los 70.000, 70.000 millones de pesos, según algunas cosas que dijo el propio Alberto Abad de la AFIP esta mañana. Ese tipo de conversaciones empezaron a crecer, se empezaron a consolidar, empezaron a llegar a acuerdos básicos y le reclamaron a Federico Pinedo que le llevara al Presidente Mauricio Macri la siguiente propuesta, se lo digo, a grandes trazos, por supuesto. La posibilidad de que el ingeniero Macri, en su carácter de Presidente de la Nación, convocara a una suerte de diálogo amplio, de consejo amplio, donde participaran todos los gobernadores, donde participaran todos los jefes de los bloques parlamentarios, donde participaran, por supuesto, los funcionarios de gobierno, la CGT y algunos otros sectores involucrados en este tema, y se pusiesen a discutir en serio y a tratar de buscar un consenso prácticamente absoluto, que a lo mejor dejara afuera a los sectores más dañinos de la vida política argentina, como es el Frente para la Victoria versión kirchnerista. Sobre la base de eso, empezaron a ponerse de acuerdo e hicieron algunas llamadas con miembros de la CGT, de hecho, esta tarde hubo una reunión en un gremio muy importante, según yo tengo entendido, en el gremio de Héctor Daer, de la Sanidad, donde participó el Ministro Jorge Triaca también, y fueron tratando de buscar algún consenso. Hubo algunas cuestiones que no son absolutamente confirmadas, pero empezaron a conversar ciertos borradores. Por ejemplo, una de las que me llegó, que me pareció interesantísima, fue, ya que desde el punto de vista económico, el gobierno eligió hacer una política gradual, gradualismo, y no de shock, ¿por qué no hacer algo gradual también en el tema ganancias? Buscar algún acuerdo de ir subiendo las alícuotas mes a mes, con una racionalidad, que todos los sectores sepan cómo eso se va incrementando, comprometerse firmemente a eso, porque eso también era parte de la promesa electoral que hizo el gobierno de Cambiemos, respecto de no castigar a los trabajadores con el pago del impuesto a las ganancias. Y además, el propio gobierno tiene que cuidar su propio electorado, porque hay sectores de clase media, clase media-media, que han votado al gobierno de Cambiemos, y han votado al gobierno de Mauricio Macri, y también se perjudican desde el punto de vista económico, cuando la economía todavía no ha arrancado, todavía no le ha empezado a dar satisfacción ni al gobierno, ni a la ciudadanía, justo en este momento, a fin de año, enrajecer el clima político no era bueno para nadie. Todo el mundo está esperando, es la primera pregunta que le vamos a hacer a Marcos Peña, todo el mundo está esperando la convocatoria, si es que esto es así, del propio Macri a todos los sectores con amplitud, todos están dispuestos a concurrir con la idea de colaborar de la mejor manera y con la mejor buena voluntad. Ahora, hubo declaraciones a última hora de Miguel Ángel Pichetto, que ya fueron, ¿cómo llamarle? No quiero utilizar una palabra demasiado grave como de apriete, pero le avisaron al Presidente de la Nación que si mañana a las 11 de la mañana, hasta mañana a las 11 de la mañana, no existe, no hay una aceptación de la propuesta y no hay una convocatoria del Presidente Macri, bueno, mañana a las 11 de la mañana se hace la reunión de labor parlamentaria y por supuesto que de ahí, según dijo Pichetto, si hasta mañana no hay, el peronismo va a apoyar el proyecto que vino de diputados impulsado por la oposición y por lo tanto, tal vez ya no haya tiempo, pero en la próxima semana en el recinto ese proyecto se convierta en ley. Así que estamos todos esperando cómo van a evolucionar las cosas, de qué manera van a seguir. De hecho, un dato político importante, por lo menos para mí, es que se formó una suerte de liga de gobernadores. Se formó una suerte, jugaron un rol importante los gobernadores que aportaron cierta racionalidad, e insisto, alguien de la provincia de Córdoba con el peso político que tiene, como es Esquiareti, que tiene una excelente relación con el gobierno de Macri, pero que también tiene, obviamente, porque es peronista, un diálogo muy fluido con todos los sectores del peronismo, allí fueron avanzando con esta propuesta porque, hoy lo dijo por radio Esquiareti, tenemos que ser racionales, no politizar ni partidizar ni tratar de sacar una ventajita de una situación de estas características, porque hay mucha gente que está esperando, que está esperando cobrar un peso más, que no le saquen parte de lo que gana con el impuesto a la ganancia, y de hecho, de paso le digo, ya a lo mejor lo sabe, otro de los títulos del diario de mañana, que el presidente Mauricio Macri ya emitió el decreto correspondiente para que el aguinaldo no pague ganancias. Barajar y dar de nuevo, ese fue un poco el concepto que usaron para que no haya un salto al vacío. Ahora, hay algunas cosas que me quiero preguntar con usted y que se las vamos a preguntar también a Marcos Peña, por supuesto. ¿Qué pasó que el gobierno envió ese proyecto sin tener cerrado las negociaciones? O la tenía cerrada y piensa que alguien lo traicionó. ¿Es verdad que luego de las críticas que hizo Emilio Monzón en distintos lugares, entre otras también en este programa, le quitaron un poco la confianza y no había un interlocutor válido en diputados? Digo, lo pregunto. La otra es el rol de Cristina Fernández de Kirchner. Mire, hay dos maneras de mirarlo. Los kirchneristas dicen, y Cristina ganó en todo esto, porque mientras se peleaban Macri y Massa, mientras Macri le decía impostor y Massa, se sacaba foto con Kicillor, no estuvo en la foto, pero sí sus diputados, Cristina estaba sentada, tranquila, mirando la pelea como si iban dañando uno al otro, cuando en realidad la que estaba en el centro de las críticas hasta ese momento, de parte del gobierno, era Cristina. El gobierno estaba polarizando con Cristina Fernández de Kirchner y de pronto pasó, subió al ring a Sergio Massa y Cristina quedó allí sin sufrir ningún tipo de problema. Esa es una interpretación. Pero hay otra, más política, yo creo más profunda, yo adhiero más a esta posibilidad, pero le quería dar las dos, que dice que Cristina ni mojó en esta. No jugó absolutamente ningún rol. El peligro de la vuelta de Cristina y todo el poderío que presuntamente tiene, no le sirvió ni siquiera para participar de ninguna de estas negociaciones, ni ella en lo personal, ni ninguno de los dirigentes que la acompañan. Ese es el rol de Cristina. Preguntarme respecto también de si no hubo cierta reacción lenta por parte del gobierno cuando vio que estaban ocurriendo este tipo de cosas, fue prácticamente durante todo el día y tal vez si hubiesen salido antes a apagar esa situación, a frenarla, si hubiese logrado algo más rápido. Algo raro para investigar. Algo raro para investigar. Por supuesto lo tienen que investigar los periodistas, la justicia, lo tiene que investigar el gobierno y también la oposición, porque no creo que hayan estado involucrados. Pero hay algo raro. El proyecto del gobierno le hacía pagar al juego una cantidad de dinero con nuevo impuesto. El proyecto de la oposición le hacía ahorrar arriba de 7 mil millones de pesos. Digo para... teléfono para Cristóbal López. Digo para averiguar qué es lo que pasó en esto porque ha sido bastante raro. Yo decía que desde el punto de vista de la reflexión hoy el diputado Mario Negri hablaba de poner la pelota bajo la suela, de bajar a las instituciones republicanas, de darle prioridad al tema del Congreso, de enaltecer la política, de darle mucha fuerza al diálogo como corresponde, porque a problemas extraordinarios como es la herencia maldita que ha dejado el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se necesitan remedios extraordinarios. Un mayor consenso, una mayor base de sustentación para tomar las decisiones de este tipo tan importante y tan vinculada a la vida cotidiana y al bolsillo de la gente y al bolsillo de todos los argentinos porque es el bolsillo del gobierno. Recuerden ustedes que el impuesto a la ganancia tiene un 60% de coparticipación. Ese cronograma posible que haya un consenso gradual de ir modificando las escalas que no se modificaron en 15 años por parte del gobierno del kirchnerismo que se llena la boca al respecto. Simplemente me parece que si alguien ganó no digo que ganó Macri ni que ganó Massa sé que perdió Cristina pero lo que sí me queda claro es que si alguien ganó es la racionalidad. Me parece que por lo menos hasta ahora todo volvió a su cauce, se bajaron los decibeles las actitudes agresivas se dejaron por un rato de lado y eso me parece positivo. ¿Sabe por qué? Porque creo que hay que cuidar la democracia de los buitres del kirchnerismo. Creo que hay que cuidar la democracia de los ladrones, de los corruptos y de los golpistas. Por lo menos de esa manera me parece que las cosas pueden encarrilarse. Le doy mi palabra. Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo le va, jefe? ¿Cómo le va? El jefe de gabinete, muchísimas gracias por estar aquí en un día tan particular, ¿no? Gracias por la invitación. Por favor. Teníamos miedo que no viniera, que estaba en medio de las negociaciones. Decimos, a ver si todavía cumplimos la palabra. Aparte, una semana para los hinchas de boca muy especial. Una semana para los hinchas de boca en ese sentido, maravillosa, maravillosa. Bueno, la primera pregunta es que se desprende de un poco esto de lo que yo he dicho y por supuesto está abierto para que demienta, critique, para que diga lo que quiera si hay un error o si hay algo que la interpretación no corresponde. Pero la primera pregunta es ¿va a haber algún tipo de convocatoria por parte del presidente Macri a un diálogo de todos los sectores? Bien, primero creo... Comparto muchas cosas al análisis, podemos discutir algunas cosas puntuales. Sí, 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 con mucho gusto. Primero que siempre creímos y apostamos al diálogo. Creemos que es la única forma de gobernar en una democracia y mucho más en una democracia que tiene una particularidad muy grande este mandato que nos toca liderar, que es que por primera vez en la democracia argentina un gobierno gobierna con minorías en ambas cámaras. Y eso lo hemos tenido en cuenta permanentemente y se ha logrado, creo, un extraordinario año legislativo de acuerdos de temas muy complejos. Porque recordemos en su momento la discusión de los holdouts, la discusión hasta hace muy poquitas semanas del presupuesto, temas estructurales hasta otros que por ahí tienen menos visibilidad como la ley de fragrancia o la discusión de la ley de acceso a información pública, entre otras cosas. Creo que en ese sentido ese es el espíritu que vamos a siempre pregonar y que siempre vamos a apostar a ese camino. Lo que creo que hubo es una discusión acá y sigue habiendo todavía una discusión respecto a cómo se dan algunas discusiones. Creemos que la discusión particularmente de temas tributarios y de temas fiscales tiene que ser con la mayor de las responsabilidades. Y hoy justo lo decía, entiendo que en un país que durante 10, 12 años el Estado mintió sistemáticamente que se pierdan las referencias en la discusión. Ahora, hoy tenemos en la AFIP una persona de muchísimo prestigio como Alberto Abad. Tenemos en el INDECA a Jorge Todesca que está justamente saneando y dando estadísticas. Tenemos un presupuesto público debatido y también se votó un proyecto muy importante que creó una oficina de presupuesto en el Congreso que es una vieja demanda que va a mejorar la calidad institucional. Lo que tenemos que hacer es poder discutir eso en base a referencias concretas. ¿Cuál es el costo fiscal? ¿Cuánto va a impactar un impuesto? ¿Cómo se puede armar? Ten mucho cuidado con este tema para poder lograr hacerlo bien. Y creo que ese espíritu está. Respecto al planteo específico y cómo ahora abrimos una instancia de diálogo, creo que mañana en la mañana tenemos un reunión con el Presidente, vamos a analizar cuál es la mejor metodología, porque lo más importante no es solamente llamar al diálogo, sino generar un mecanismo de diálogo que sea fructífero y que logre un resultado. No podemos... Y ya que se mantenga en el tiempo, tal vez pregunto. Pero siempre. Pero eso creo que es un punto que es muy importante aclarar. Un dato muy positivo de este año. Y que no es un mérito del Gobierno solamente, sino también del muy buen trabajo de la mayoría de los bloques opositores en el Congreso, de las autoridades como Emilio Monzó, Federico Pinedo, de las Cámaras, de los Presidentes del Bloque. El diálogo es una forma de gobernar. No debe ser un espacio solamente de una foto. Después puede haber un montón de espacios sectoriales, generales, como el diálogo por la producción del trabajo, donde está la CGT, los sectores empresariales, el gobierno. Pero tiene que ser una actitud permanente y después, obviamente, se puede ir viendo en distintas instancias si hace falta hacer algo más amplio o algo más puntual. Pero el espíritu está. Una cosita, simplemente para que no quede demasiado abierto, porque es probablemente uno de los títulos de los diarios de mañana y de los compañeros de las agencias de noticias y de los portales. Mañana a la mañana se reúnen con el Presidente Macri y van a ver cuál es el mejor mecanismo para llevar adelante la convocatoria al diálogo. ¿Eso es correcto, como lo digo? Sobre todo es para ver cuál es el mejor mecanismo para seguir con esta discusión en el espíritu del diálogo que compartimos. A partir de ahí, lo que no queremos es hoy definir. Fue un día largo donde arrancamos justamente discutiendo de una manera muy positiva. Creo que el Senado dio una discusión más profunda y más abierta que lo que se había dado un diputado, que era un poco lo que reclamábamos. Y en ese sentido, tenemos la posibilidad de mañana en la mañana poder analizar en forma conjunta cuál es la mejor forma, tal como dijiste hace un rato el Ministerio de Trabajo. En realidad se juntaron varios dirigentes sindicales con Triaca y con Quintana para poder bajar la pelota, sentarnos a charlar. Estamos todos de acuerdo en el camino hacia donde tenemos que ir, que es un poco lo que vos planteabas. Si hay fallas en el proceso que nos llevó a una mayor polarización de la necesaria, entre todos tendremos que sentarnos y lograr cumplir los objetivos que tenemos. Ahora, ¿mañana qué hora? Esa también es la pregunta, ¿no? Porque está el ultimátum de Pichetto, ¿no? Que dijo, miren que si a las 11 no tenemos una respuesta, vamos con el dictamen y la semana que viene, el miércoles que viene, aprobamos lo que vino de diputados. El diálogo es permanente y creo que más allá de los horarios o no horarios, lo importante es, tal como ocurrió hoy donde todo el día, mañana habrá más diálogo e insistimos en este punto. Nos tenemos que acostumbrar. Es un proceso novedoso para la Argentina después de un tiempo tan largo, parece ya como hace mucho, pero fue hace muy poco que no había diálogo político en la Argentina, que estos procesos pueden tener esas contradicciones. Y de la misma manera que cuando se sanciona una ley que el oficialismo y el gobierno cree que es importante, no somos los mejores del mundo y somos la mayoría automática, cuando perdemos tampoco es un drama, digamos, y creemos que es parte de ese juego en el que vamos a convivir. Lo importante es no romper el espíritu de la institucionalidad y de la búsqueda de acuerdos estructurales y que nos permitan llevar tranquilidad a todos los argentinos que están mirando, que de verdad se entendió en la Argentina el mensaje de cambio, de responsabilidad, de ir con la verdad, de ir con la lógica de, aunque a veces sea difícil, poder explicar cuál es el camino, hacia dónde se quiere ir, confiar en ese sentido en los argentinos, porque esa es nuestra tarea. Al final del día, creo que eso nos une en el buen sentido, creo, a la mayoría de los dirigentes políticos. Y ese es el sentido de la política. Y creo que eso es algo que iremos construyendo y mejorando, aun que a veces tengamos retrocesos parciales, como por ahí fue la discusión de estos días. ¿Se equivocaron en algo, Peña, para que esto llegara a este punto? ¿Fue un error del gobierno haber mandado a Extraordinarias a hablar de ganancias, sabiendo que estaba este proyecto de la oposición? Claro, no sé si es el error o no, tenía por qué lo enviamos a ganancias, básicamente para cumplir nuestra palabra. Cuando se discutió el presupuesto, cuando se discutió en la mesa de diálogo con el sindicalismo por varios temas, y con la sociedad, nos comprometimos a plantear este tema en Extraordinarias y lo hicimos. ¿Que podríamos habernos hecho los vivos y esconder el proyecto y patearlo a marzo? Sí, pero creemos que eso es parte del cambio. Hacer las cosas, aun sabiendo, desde el primer día cuando lo enviamos, que todavía no teníamos una mayoría y que había posturas distintas y que queríamos enfrentar esa discusión, como tiene que ser. Es fácil dar el debate cuando ya tenés los números, pero entender que esto es parte de un proceso y que esto merecía un debate y que en todo caso esto nos servirá a todos de aprendizaje de cómo hacer para hacer un debate más constructivo. Creo que eso es parte del proceso en el que estamos, pero no nos arrepentimos de haberlo enviado a Extraordinarias. Peor hubiera sido para nosotros faltarle la palabra en el diálogo que teníamos con el sindicalismo, con los sectores de la oposición que votaron el presupuesto y con la propia sociedad. Ahora, va a costar, me parece, recomponer la situación personal. El presidente llamó a Sergio Massa a impostor, usted le dijo que era el dirigente menos confiable del sistema político. Hay que volver de eso, ¿no? Yo sé que son dirigentes experimentados, pero hay que volver de esas dos calificaciones. Te soy sincero, Alfredo. Si pueden, escuchen el reportaje con la nata del presidente. Sí. No le dijo impostor a Massa. Sí fue duro y fuimos duro, pero al mismo tiempo planteando la vocación de que ojalá que se pueda crecer y se pueda mejorar en las circunstancias. Pero la realidad es que él habló de una condición más general, de la necesidad de no ser impostor en términos de la política, sea quien sea. Ah, no se lo dijo específicamente por una persona a la Massa. No, no, no. No se sabía eso hasta ahora. Hasta ahora dábamos por hecho de que era contra el... Es que tratamos de no entrar en la discusión de quién dijo o no dijo. Me parece que... Porque en algún punto sentimos que... En el contexto, Marcos, en el que habló el presidente de la Nación, cosa que no hace habitualmente. Hablaron ustedes, hablar ahora los... No, no, y además... Para mí mismo dijo el dirigente menos confiable, digamos. Y el presidente también fue duro en cuestionamientos a Sergio y consideramos que no estuvo bien en la discusión y así lo hemos planteado públicamente. Y lo planteamos y no tenemos problemas en la conversación, como él también ha sido muy duro con nosotros en otros términos, pero partimos del respeto y de la mejor buena fe de tratar de lograr que las cosas entre todos vayamos creciendo. Creo que el desafío para Sergio Massa de poder entender que ser una oposición constructiva no necesariamente implica desmarcarse en ciertos temas para aparecer como una diferenciación, sino lograr que la Argentina salga adelante. Y eso lo hemos charlado muchas veces. Y esto es algo que nos une también con la mayoría de los gobernadores, con la mayoría de los diputados, senadores. La Argentina está en una situación todavía frágil de recuperación de un proceso muy complicado de degradación institucional, social, política, de enorme nivel de pobreza. Entonces, ese aprendizaje que supongo que todos estamos haciendo, pero es muy importante nosotros por lo menos sentimos que vamos a ser muy duros cuando sentimos que hay algo que no es verdad. Y con el tiempo, y creo hoy lo firmaron 21 ministros de Economía de las provincias, inclusive algunos que lo habían defendido el proyecto, los números fiscales de este proyecto no cerraban. Entonces, esto que nos parece un dato central, hace la discusión de si, bueno, nos sentamos de vuelta todas las veces que haga falta con Sergio Massa, con todos los gobernadores, con todos los dirigentes, tratar de buscar una solución. Seguiremos siendo duros cuando vemos que no hay un apego a la información precisa o la responsabilidad que amerite este momento tan especial para la Argentina. Massa, cuando se quejaba de la reacción que había tenido el gobierno, decía, palabras más, palabras menos, cuando apoyé y cuando acompañé al gobierno, era un opositor responsable y ahora soy el peor de todos. Ahora, ¿qué pasó? Ya, si se quiere, el agua está un poquito más quieta. ¿Cómo definiría a Sergio Massa? Si viene alguien del exterior y le dice, defineme a Sergio Massa como dirigente político. Mirá, hoy justo me decía un inversor que había estado charlando con unos inversores en el exterior, ¿no? y de hoy, y decía, tenía una inversión muy importante para concretar y que dijo, voy a esperar a ver qué hace el Senado porque para mí la pregunta del millón es qué va a hacer, no qué hace el gobierno, yo ya entiendo el gobierno qué quiere hacer, sino qué quiere la oposición respecto al futuro de la Argentina. Y ese espíritu que lo charlamos mucho con él cuando fue con nosotros a Davos a principio de año, creo que la responsabilidad de Sergio Massa como de muchos otros gobernadores como Juan Manuel Ortuguay o Gringo Schiaretti u otros gobernadores que vienen del peronismo y que hoy están en general en una actitud constructiva, es entender que el mundo que le dio una nueva oportunidad a la Argentina está mirando qué hacen ellos respecto a los grandes lineamientos del país y del mundo. Entonces, no se trata de un tema de vuelta, de si me apoyaste en dos y te desemarcaste en uno. Lo que marcamos siempre es lo mismo, es tenemos que enderezar la Argentina hacia un camino de desarrollo, de crecimiento, de confianza, eso va a tardar mucho tiempo, eso va más allá de un gobierno y es muy importante que la nueva generación del peronismo, de vuelta, sea quien sea el dirigente, muestre que entendió las lecciones de la devastación que producen experimentos destructivos como fue el kirchnerismo. Entonces, en ese sentido, no se trata, de vuelta, de si me ayudaste con un proyecto o me perjudicaste con otro, se trata de si acordamos un lineamiento de que hay ciertas cosas con las que no tenemos que jugar más como país porque le hace mucho mal y en eso la responsabilidad de la oposición es tan importante como la del oficialismo. Marcos, hay algo que no es habitual en el lenguaje del presidente Mauricio Macri por su formación de ingeniero tal vez, por lo que sea, tiene los sentimientos más bien controlados, sin embargo, pareció emocionarse cuando dijo que usted, que Mario Quintana y que Gustavo Lopetegui dijo concretamente son mis ojos, son mi inteligencia, soy yo. un apoyo, ¿por qué hacía falta ese apoyo? Hay alguien que los está cuestionando adentro del gobierno, dentro de Cambiemos, fue una respuesta a, no sé, a un sector del periodismo, de la dirigencia política opositora, es fuertísimo lo que dijo Macri, uno dice eso de sus hijos, de sus padres, son mis ojos, son mi inteligencia, soy yo. Bueno, primero que obviamente es un gran honor y un orgullo la confianza que hemos podido construir estos 15 años de trabajo con el presidente, incluso es un orgullo poder hablar del presidente, después de mucho tiempo de pelearla como la peleamos juntos desde el primer día en el que se metió en esto. Creo que es importante el contexto, hoy había la última reunión de Gabinete Ampleado, esta costumbre que hemos instaurado en la Argentina más de 1500 funcionarios de distintos niveles del gobierno, donde transmitimos un mensaje centralmente de lo que viene, de lo que viene el próximo año y también de agradecimiento y apoyo a una enorme cantidad de gente que se está matando trabajando todos los días con honestidad, con esfuerzo, con compromiso, mucha gente nunca había hecho política o nunca había hecho gestión pública y que le está metiendo una enorme garra y que en ese contexto el presidente lo que dijo es por un lado me siento muy orgulloso de lo que hemos logrado este primer año porque era muy difícil de donde arrancábamos estar donde estamos hoy pero también dijo no me alcanza con compararme con el kirchnerismo ser mejores que el kirchnerismo es bastante fácil la discusión todavía nos falta muchísimo por delante y tenemos que ser más precisos tenemos que ser más ejecutivos tenemos que lograr resolución de temas más rápidos para eso presentamos las 100 iniciativas del gobierno para los próximos 3 años que hacen justamente dar un marco y una metodología de mayor precisión en la gestión y en ese marco dijo confío mucho en la jefatura de gabinete como equipo coordinador de seguimiento de ese plan y dijo una cosa para mí más fuerte aún y más linda que para enmarcar esto también que fue yo tengo un compromiso con los argentinos tengo un compromiso con los argentinos que han tenido depositado la esperanza en nosotros y en mí decía confío en ustedes para ayudarme a cumplir ese compromiso pero sepan que ante todo está ese compromiso yo no tengo ninguna otra cosa por arriba del compromiso con la gente cumplirle y ese mensaje del sentido de para qué estamos haciendo lo que hacemos del sentido del cambio del sentido del equipo del sentido de buena gente haciendo buenas cosas está en el corazón de una forma de ver la gestión y la política y la vida creo de un dirigente que creo que muchas veces todavía no se lo aprecia con la dimensión de lo que tiene como es Mauricio recién usted hacía referencia a que justamente habilitaron el debate en extraordinarias de ganancias para cumplir una promesa y habla del compromiso con la gente sin embargo en campaña hay un spot nosotros lo mostramos el martes pasado en el cual Mauricio Macri dice en mi gobierno ningún trabajador va a pagar ganancias y esto hasta ahora no está pasando de hecho se está dilatando el debate de ganancias no aparece esta solución digamos se sigue pagando ganancias se sigue tributando ese impuesto ¿por qué pasó eso? ¿por qué no se cumplió con esa promesa? Primero que hay varias cosas ahí primero que en el primer año de gobierno nosotros hemos mejorado la situación aumentando un 100% el mínimo no imponible aumentando hasta un 8% del salario bolsillo a todos los que contribuyen en ganancias con un costo fiscal de casi 50 mil millones de pesos después de mucho tiempo en el que no se hacía nada eso es cierto pero en el spot Macri decía ningún trabajador va a pagar ganancias sí ahí viene el segundo punto nosotros seguimos con un segundo planteo que viene para este año que tiene que ver con mejorar las escalas en un marco como se planteaba antes de gradualismo nosotros hemos planteado un camino hacia todas las promesas que estamos planteando algunas se han hecho desde el primer día otros se van haciendo gradualmente pero en el contexto de la baja impositiva más importante se haya hecho al menos en muchísimo tiempo en la Argentina casi 1.6 puntos del PBI se bajaron de impuestos este año en un contexto de déficit fiscal en un contexto de recesión en un contexto desafiante porque creemos que ese es el camino lo que también hemos planteado con claridad es que creemos que vayamos en esa dirección en un contexto donde también sabemos que por ahí si es un punto que lo hemos discutido muchas veces respecto a cuán precisos porque no fue la única vez que hablamos de ganancias en la campaña en la campaña se planteó claramente un pilar de la campaña no, si pero centralmente eso siempre en un spot se resume la discusión pero la discusión de entender que primero que el impuesto a las ganancias es un impuesto que existe hace 80 años en la Argentina existe en todo el planeta y que es uno de los impuestos más progresistas que existe no es uno de los impuestos más regresivos impuestos regresivos es la inflación por ejemplo que es un oliva 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 por ejemplo y entender que justamente el corregir las escalas lo que te permite es lograr que sobre todo los sectores más bajos que pagan impuestos que es dentro de una torta más reducida paguen una cuota más baja hoy el gran problema de las escalas es que automáticamente pasas del mismo no imponible a pagar la cuota más alta y eso es parte de lo que tenemos que corregir y es hacer un impuesto de las ganancias más justo y más equilibrado y por eso fue un de vuelta un problema de precisión en ese spot pero que creo que la explicación más larga de la campaña se fue haciendo usted recién dijo ser mejor que el kirchnerismo es fácil era fácil yo creo en lo institucional si han cumplido son claramente mejor que el kirchnerismo es un gobierno que dialoga que no aprieta periodistas que genera posibilidades de reinserción en el mundo que no es autoritario ahora en el plano económico inflación desocupación recesión y consumo son números peores que lo de cristina esa es la verdad depende el número depende veamos qué número primero digamos pobreza hay más desocupación no se medía en la argentina por ejemplo hoy por hoy se mide y si vos miras la tasa de ocupación es exactamente la misma está bien pero se ha destruido más de 100.000 empleos en este año eso es información del INDEC sí por supuesto pero primero digo que es un dato no menor que podamos tener estadísticas porque no teníamos ni estadísticas de pobreza ni estadísticas de inflación ni estadísticas de empleo segundo nosotros recibimos un contexto económico cuyo objetivo principal en noviembre cuando hoy lo repasábamos con Quintana Lopetegui era hacer un cambio de régimen económico sin una gran crisis económica en un país que tenía las variables económicas que recibimos siempre en nuestra historia terminábamos en un gran colapso eso se evitó hoy lo que hemos tenido es una recesión que es muy parecida prácticamente en todas las variables a la recesión del 2014 lo cual no quita que obviamente generó un año de transición duro para el bolsillo de los argentinos y un año duro en términos de el impacto en todas estas variables lo que también es importante es entender que si miramos la famosa discusión del primer semestre y del segundo semestre claramente hubo dos momentos económicos distintos un primer semestre que en ese sinceramiento y en ese ordenamiento de la economía se generó el mayor nivel de inflación el mayor nivel de presión sobre el salario hoy encontramos un segundo semestre donde el salario le gana a la inflación donde la inflación va a estar en un promedio en torno al 1.5 en este segundo semestre donde vemos una progresiva mejora del empleo en cada mes según los datos oficiales donde vemos una progresiva mejora de la inversión en varios sectores como es energías renovables como es el campo como son otros lugares un avance muy importante de la obra pública lo cual nos lleva a estar muy confiados en que el 2017 va a ser un año de crecimiento después de varios años sin crecimiento entonces poder juzgar toda una realidad económica de un gobierno por este primer año creo que puede ser un poco parcial cuando veamos la foto completa de los dos años vamos a ver claramente una mejora por una razón central que está en este concepto de la esperanza que está tan fuerte hoy en la Argentina que si bien fueron recesiones parecidas al 2014 son recesiones que tienen una gran diferencia que hoy la Argentina hizo los deberes para empezar a crecer hoy podemos acceder a un costo de capital mucho más bajo tenemos acceso a mercados tenemos la posibilidad de tener una obra pública honesta transparente que empieza y termina en términos cosa que era muy importante la posibilidad de tener la reparación histórica de los jubilados que hace que hoy una enorme cantidad de jubilados que estaban siendo estafados por el Estado vayan a cobrar sus juicios con lo cual estamos confiados que la esperanza del crecimiento se basa en que claramente estamos yendo por el buen camino en la economía el presidente primero y luego usted calificaron el gobierno con un 8 a partir de esa definición del gobierno casi todas las consultoras y encuestadoras de la Argentina salieron a la calle a preguntar leí 4 o 5 no me quiero equivocar creo que fueron 5 y todas coincidían en que en general el promedio que le ponía la gente al gobierno era de 5 porque esa diferencia de 3 puntos entre lo que ustedes perciben y lo que recogieron algunas encuestas de opinión de que percibe el promedio de la gente es interesante creo que hay un primer punto que el promedio hoy en día es un poco engañoso considerando que hay una parte de la población que tiene una mirada que marca un 0 o un 1 aquellos que creían que con Cristina Kirchner estábamos bien que es un porcentaje relevante más del 20 ponía el 1 más de un tercio de la sociedad que tiene una mirada muy crítica de nuestro gobierno lo sabemos lo vivimos lo conversamos conocemos amigos que tienen esa mirada y después hay gente que nos ha acompañado que es votante que estaba más cerca del 7 del 8 y después puede haber votantes que estén en el promedio creo que es un juego siempre engañoso el del puntaje y nosotros mismos lo reconocemos hoy el presidente lo decía también en esta charla que había empleado decía nunca caí en el juego del puntaje pero estoy muy convencido de lo que hice porque estoy convencido del esfuerzo y del trabajo y lo difícil que era la tarea que teníamos este primer año y si charlamos y creo que lo charlamos hace un año las preguntas que hablábamos hace un año casi todas eran pero es posible gobernar sin mayorías es posible gobernar sin gobernadores es posible gobernar sin los sindicatos es posible reconstruir confianza del mundo es posible salir del default es posible salir del cepo es posible pagar los jubilados es posible bajar la inflación y todas estas preguntas hoy tienen una respuesta afirmativa y en esto vuelvo al punto anterior esto no es un tema de sabemos por un lado que el país no está en 8 puntos está muy lejos de eso por otro lado sabemos que no nos conformamos con esto si nosotros gobernáramos los 4 años como gobernamos este primer año no alcanzaría una buena calificación el gobierno el gobierno tiene que aprender tiene que crecer tiene que mejorar tiene que ser más preciso más vertical resolver más temas cada año un poco mejor y a veces es una exigencia muy grande pero bueno es la exigencia que te pone la esperanza que te deposita la gente y al mismo tiempo perdón redondeo con esto se basa en la confianza en los argentinos porque nosotros podemos hacer lo que estamos haciendo y la argentina está saliendo del lugar donde está saliendo generando un enorme interés y admiración en un montón de lugares del mundo por la fuerza de los argentinos por esa valentía de poner el hombro y decir entiendo comprendo de donde venimos y el camino que tenemos que hacer porque sabemos que este es el camino que hay que recorrer hay que decir que tal como lo habíamos prometido ya están en nuestros estudios otros dos de los pilares que tienen que ver con lo que ha pasado en el día de la fecha y en los últimos días no solamente el gobierno representado por Marcos Peña jefe de gabinete sino está el gobernador de la provincia de Salta en jugar un rol muy importante los gobernadores en el día de la fecha está aquí Juan Manuel Urtubey y está también la diputada la jefa del bloque del frente renovador que lidera Sergio Massa Graciela Camaño con nosotros la verdad que habría miles de preguntas para hacerle la última tiene que ver con algo de mucha actualidad que supongo que no le habrá gustado demasiado al gobierno que es que el fiscal Guillermo Marijuán impulsó una denuncia contra el presidente contra usted y contra otros funcionarios por el tema del decreto de necesidad y urgencia para habilitar a los parientes de los funcionarios para que participen del blanqueo ¿qué cree que ha pasado con eso? ¿por qué no lo resolvieron en el recinto en la ley y lo tuvieron que hacer a través de un decreto de necesidad y urgencia que ha generado en determinados sectores cierta sospecha? Dos cosas primero que como hemos dicho con todos los temas nosotros no nos vamos a enojar con la justicia no nos vamos a pelear no nos vamos a acusar de nada estamos abiertos y transparentes y muy tranquilos con todas las decisiones que hemos tomado y también con esto en este punto hay un decreto reglamentario que lo que precisa es que los familiares directos que tengan propiedades que puedan garantizar certificar que fueron previas al rol de su familiar en la función pública puedan entrar al sinceramiento fiscal por un tema que creemos que no contradice el espíritu de la ley que plantea que los familiares directos no participen del blanqueo en este caso creemos que es una situación que es perfectamente compatible entendemos que hay visiones distintas pero es una discusión en todo caso técnica entendiendo igual que esto siempre se refiere a los padres y a los hijos creo que es no los hermanos y los parientes ya estaban incluidos en la ley para cualquier concepto acá estamos discutiendo y otra cosa que es muy importante a veces se mezcla esta discusión con si la corrupción o no corrupción estas son discusiones que me parece que tienden a buscar confundir porque ninguna persona que se atenga al sinceramiento fiscal está discutiendo una cosa que no tenga que ver con lo impositivo no está discutiendo sobre su patrimonio o como hizo su patrimonio digamos eso me parece que a veces se pueden confundir las cosas y creemos que esto además es un paso importante que el sinceramiento fiscal que está claramente rumbo a ser el más importante de nuestra historia y probablemente uno de los más importantes en la historia del mundo tiene la oportunidad de ensanchar la base tributaria de nuestro país salir de esta lógica de una economía dual que nos ha acompañado durante tanto tiempo y generar un nuevo comienzo para la economía argentina que necesita claramente resolver su situación de la evasión como parte de la ecuación social ¿pero fue por Franco Macri especialmente ese decreto? no, nosotros no hacemos legislamos por una persona u otra no sé no tengo idea si participará o no participará lo que digo es que se planteó una herramienta que consideramos que es compatible con el marco de la ley y que claramente tiene un espectro muy acotado respecto a propiedades de familiares que puedan justificar que tienen que ver antes con la función pública de su hijo Marcos Peña ha sido muy amable muchísimas gracias por haber venido en un día tan particular muchas gracias y muy felices fiestas si no nos vemos igualmente ya les dije está aquí Juan Manuel Urtubey gobernador de Salta ¿qué rol jugaron los gobernadores hoy? y por supuesto Graciela Camaño la titular del jefe la titular del bloque del Frente Renovador ya venimos bueno lo prometido la posibilidad de conversar con el gobernador Juan Manuel Urtubey muy buenas noches gracias por estar aquí ¿no? buenas noches gracias por venir mi primera pregunta mi primera pregunta es ¿qué rol han jugado los gobernadores hoy? yo mismo lo decía que yo creo cuando tengo una explicación pero quiero saber la suya ¿qué rol jugaron para bajar un poco los decibeles? ¿se pusieron de acuerdo? ¿fue surgiendo naturalmente? nosotros estuvimos conversando todos estos días sobre una especie de encerrona que se fue llevando entre dos alternativas que en definitiva lo que buscan es lo mismo creo que todos están buscando mejorar la situación salarial de los trabajadores obviamente el impacto impositivo de ella y en alguna medida lo que nosotros planteamos y particularmente planteé yo hoy temprano en el Senado apenas empezó la reunión de la Comisión es un dictamen alternativo que trata de encontrar algunos puntos que acerquen distintas posiciones y que también innoven algunas otras pero lo que estamos buscando es ¿cómo salimos de esa contradicción? que esto es salario de los trabajadores versus financiamiento del sector público no tienen por qué ser contradictorios y en alguna medida me parece que hay que salir de la lógica de discutir quién tiene razón no una especie de tema de poder yo gobierno una provincia cuyo impacto fiscal de esta medida superaría los mil millones de pesos y yo necesito resolver ese tema porque tiene que ver con mi administración para eso para eso me pagan para eso trabajo y tengo que resolverlo tratando de correr todas las cuestiones de la política porque cuando lo empecemos a poner condimento arriba se complica bueno hablando con la mayoría de los gobernadores coincidimos en eso impulsamos un dictamen alternativo que lo que busca es justamente tratar de acercar posiciones se lo planteó eso en el Senado lo van a discutir seguramente los senadores y esperamos que de ahí surja un consenso a ver si podemos corregir algunas cosas que creemos que hay que corregir y acompañar algunas otras que creo que están bien le pregunto algo casi que lo uso de periodista de cronista de lo que ocurrió en estas últimas horas porque anoche uno prendió televisión a esta hora y el panorama era en el Senado se va a votar el proyecto tal como vino los diputados problemas para el gobierno y más que de que ver si veta o no y ahora estamos hablando de abrir un diálogo multisectorial a ver que responde el presidente mañana a las 11 de la mañana se dilató un poco la discusión como que se calmó la cosa ¿qué fue lo que pasó? esencialmente lo que se descubrió el velo se abrió el velo y se descubrió que en definitiva no hay un consenso tan mayoritario respecto de que las cosas se tienen que hacer urgentes ya y si yo no digamos creo que debemos de tener una ley no hay que dormir la sanción de la ley nada pero me parece que en eso lo bueno es enemigo de lo súper urgente hay que resolverlo hay que hacerlo no hay que darle vueltas al tema pero me parece que hay que apelar un poquito de reflexión en el tema hay algunas cuestiones que nosotros creemos que se deben corregir y otras que me parece como te decía que están buenas pero correrse de la lógica de River Boca Blanco Negro me parece que que eso tiene que ver con la función legislativa luego de las visitas nuestras al Senado nos reunimos estábamos nueve gobernadores pero otros que no pudieron venir pero que por teléfono estuvieron hablando con nosotros y coincidimos en la necesidad de que se abran instancias de diálogo en el Senado también a nivel de los bloques parlamentarios también de diputados por cierto con el Poder Ejecutivo que se pueda conversar y salgamos de una pelea de poder que lo único que lastima es a la gente de hecho yo decía que se ha formado una liga de gobernadores no sé si lo hicieron a propósito o se fue generando hay posibilidad de que se institucionalice de alguna manera que se mantenga esa instancia yo sé que permanentemente se consultan entre sí pero digo algo un poco más nosotros hablamos mucho es más hoy en la reunión que teníamos se planteaba bueno cómo nos damos no una organización así formal y de poder sino de trabajo yo sugerí que armemos un grupo de Whatsapp digamos que hoy creo que es la mejor manera de armar una cosa claro donde podamos hacer la cosa más ágil entender códigos de relación diferentes me parece más horizontales y una mirada un poquito más más cercana a los tiempos que hoy te exigen pero esencialmente la lógica es coordinar corriéndonos de mirada porque no éramos todos gobernadores de un solo partido había de todos partidos corriéndonos de la posición político partidaria nuestra tenemos responsabilidades comunes el problema de el déficit fiscal en la Argentina es complicado y hay que tener muchísima atención en lo que significa de las provincias la Argentina tiene déficit fiscal es sabido por todos esto se resuelve o con endeudamiento o con emisión no hay otro camino no hay otro camino no existe quiero que sepan que en las provincias ese camino no existe ¿por qué? porque las provincias no tienen política monetaria no pueden emitir es más cuando la tenían fue un desastre pero no tienen y segundo tampoco se puede apelar al financiamiento para gastos corrientes porque está expresamente prohibido por nuestras normas por el banco central el sistema financiero no lo puede hacer entonces estamos en una situación complicada plantear un estado provincial desfinanciado es decir a ver qué dejamos de pagar qué dejamos de hacer y en ese sentido me parece que hay que entrar a mí me toca gobernar una provincia en donde aparte quiero ser honesto no más del 2% de los trabajadores de mi provincia están inmersos dentro de estas discusiones que estamos teniendo el otro 98 le encantaría sentarse a discutir si pagar ganancias pero lamentablemente el norte argentino es una Argentina diferente a esta en ese marco yo necesito tener un estado presente que a mí me garantice posibilidad de brindar educación pública salud pública tendidos de agua redes de cloacas es la realidad de la Argentina en la cual a mí me toca una responsabilidad de gobierno entonces yo entiendo que tenemos que tratar de componer en esta Argentina tan diversa algo que sea más que una debilidad una riqueza y yo apelo a la buena voluntad de aquellos que tienen responsabilidad para que lo podamos hacer juntos no lo quiero convertir no le quiero preguntar quién va a ser el administrador del grupo de whatsapp de los gobernadores porque ahí ya va a empezar a haber líos ahí empieza la discusión de poder viste que hay uno que administra le cambia el nombre le cambia la fotito no quiero que yo haya discusiones políticas pero le quiero preguntar al gobernador si se lo decíamos se lo preguntamos también recién a Marcos Peña ¿hubo errores del gobierno para que la situación llegara a cómo está hoy que ganancias ocurriera lo que ocurrió que se aprobara este dictamen en la cámara de diputados fue culpa del gobierno escalar el conflicto hasta el punto de vista claramente sí empieza siendo responsabilidad del gobierno claramente sí porque porque acá lo que hay que sentarse es no hay que dejar que las cosas sucedan en el sentido de este uno puede hay cuestiones que se pueden prever o sea la Argentina tiene que evitar errores no forzados que nos permitan evitarnos situaciones en cosas como esta que no nos ayudan a nadie o sea la Argentina tiene que tener hace poco el Congreso de la Nación sancionó una norma que estableció una especie de comisión de análisis y evaluación de reformas tributarias no pasaron más de cuatro meses y estamos haciendo otras cosas sin que se conforme esa comisión sin que se haga fiscal para atraer inversiones porque si no vamos a seguir ahuyentando gente si nosotros tenemos una mirada casi histérica por decirlo de alguna manera en donde todos pensamos de una manera una manera dos meses después pensamos de otra un poquito más allá me parece que hay que ser un poquito más moderados en eso eso sería una gran maduración institucional recién yo trataba de analizar cómo quedó Cristina Fernández de Kirchner en todo esto algunos dicen que fue beneficiada por toda esta discusión porque se peleaban todos menos ella que no participaba y otros que dicen que todo lo contrario ha sido la confirmación que está fuera de la discusión política fuerte de verdad e importante y que Cristina ya no tiene influencia en ese tipo de debate usted que tomó distancia en su momento de Cristina ¿cómo la ve ahora? ¿qué perspectiva le ve de futuro sobre todo para las elecciones de medio tiempo del año que viene? yo sinceramente creo que la política argentina en definitiva va generando con el paso del tiempo dialécticas diferentes el patrón referencial de la política argentina hoy es el presidente Macri y el gobierno de Macri ya no es más Cristina Fernández de Kirchner que ocupó un lugar importante en la política argentina sin lugar a dudas me parece que ese lugar es cada vez menor por una cuestión natural tiene que ver con el paso del tiempo tiene que ver con también procesos sociales y políticos que se van agotando nada es para siempre y me parece que hay que entenderlo así ¿no? no le quiero pedir si lo quiere hacer genial que ponga una calificación de este primer año de Mauricio Macri recién hablamos del tema también con Marcos Peña pero sí preguntarle qué es lo mejor y qué es lo peor que ve el gobierno de Macri yo creo que está bueno que el gobierno haya avanzado en resolver algunas cuestiones estructurales que nos alejaban del concierto regional e internacional recuperar la relación con el mercado de capitales es algo que la Argentina necesita no sólo para financiar el sector público sino para permitir que el sector privado pueda tener financiamiento tener una política internacional menos ideologizada y sesgada sino que tenga más que ver con los intereses de verdad de la Argentina y no con miradas políticas quiero poner un ejemplo cuando se generó ese fuerte bloque del Pacífico la Argentina no entró en el entendimiento que esos eran países que estaban a la derecha o lo que sea paradójicamente los gobiernos de todos esos países cambiaron hoy están a la izquierda y los de acá a la derecha o sea hay que correrse de esas categorías ideológicas porque nosotros no tenemos por qué discutir la política interna de otros países que ellos hagan lo que quieran hacer nosotros hagamos lo que hacemos creo que en algunas cosas de esas se avanzó se resolvió algunas cuestiones que debíamos resolver el tema del CEPO y demás y en el otro lado del mostrador veo que se abusa del mecanismo de prueba y error está bien es un valor ciudadano que bueno que se admite cuando se equivoca bueno hay que tratar de equivocarse un poco menos porque eso genera inestabilidad lo que nos pasó con Tarifas particularmente en donde veníamos planteando y dijimos había que ir por un camino más gradual porque si no esa inestabilidad iba a lastimar justamente lo que se buscaba que es dar previsibilidad la Argentina tiene que dejar de hacer marcha y contramarcha permanente ¿por qué? porque eso ahuyenta la inversión que necesitamos para crecer por eso es que frente a todos estos cambios que se hacen yo lo que quiero es que nos calmemos un poquito que veamos de qué manera el impacto sea el menor posible a efectos de generar incentivos para que haya mayor actividad económica y más empleo en la Argentina porque si no vamos a seguir discutiendo ganancias de trabajadores que van a ser cada vez menos vamos a ser francos hoy estamos discutiendo un universo de aproximadamente un 20% de argentinos que está discutiendo este tema el otro 80% les encantaría discutirlo no llega a discutirlo gobernador Juan Manuel Urtubey ha sido realmente muy amable muchísimas gracias por haber venido a los Leuco muchísimas gracias por supuesto ya hablamos con el jefe de gabinete con el representante del gobierno Marcos Peña acabamos de charlar con el gobernador Juan Manuel Urtubey que integró este grupo de gobernadores que ha jugado un rol tan importante del que conversamos y falta la otra pata un poco todo lo que hizo el Frente Renovador todo lo que hizo el bloque del Frente Renovador que preside y encabeza Graciela Camaño de ese partido que lidera Sergio Massa en instante bueno lo prometido la posibilidad de conversar mano a mano con Graciela Camaño la jefa del bloque del Frente Renovador que tanto ha jugado en estos últimos días políticamente muchísimas gracias por estar aquí diputada Camaño gracias a ustedes bueno la primera pregunta es ¿cuál es el balance político que usted saca de lo que pasó en el día? ¿qué pasó? ¿quién se benefició? ¿quién se perjudicó? ¿está satisfecha con lo que ha pasado? ¿le hubiese gustado que evolucionaran los hechos de otra forma? yo creo que no hay que hablar en términos de intereses contrapuestos ni de pelea de poder por lo menos no del poder político que solemos analizar ¿no? porque es muy llamativo yo escuché en este día algunas declaraciones y en estos días no de políticos sino de algunos expertos en el sentido de hay que reafirmar la seguridad jurídica bla 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 no podemos andar poniendo impuestos pero estamos hablando de un impuesto estamos hablando de un impuesto que se llama a las ganancias y que se le aplica a los trabajadores y que además como si fuera poco el Fondo Monetario Internacional el tan temido Fondo Monetario Internacional al que supuestamente estamos obedeciendo en estos días dijo claramente en su último informe cumplimentando la cláusula cuarta que había que revisar dos cuestiones el impuesto a las ganancias el impuesto al cheque y los costos laborales ahora el poder político se acuerda de los costos laborales pero no se ha acordado de estos otros dos impuestos que es el propio Fondo Monetario Internacional el que le está diciendo que hay que revisar acá me parece que los intereses más que políticos son intereses y entonces ahí es donde entra la política y la política tiene que definir y cuando define tiene que hacer una enumeración que es lo que nosotros hicimos de que es lo que ocurrió en todo el año Leuco la verdad es que hemos visto durante todo el año desde el pago a los acreedores desde las retenciones al agro a las mineras desde la quita de los impuestos a los autos de lujo a las embarcaciones desde haber absorbido el anticipo de ganancia para los viajes al exterior y permitir que las compras del exterior ya no lo tengan un sector altamente favorecido y nuestros trabajadores supuestamente beneficiados por un buen salario seguían esperando y creo que de alguna manera lo que ha hecho Sergio es plantear desde su liderazgo que lo tiene porque él ha sido votado y está en esa cámara con más de 3 millones de votos sobre las espaldas plantear que este tema había que tratarlo y me parece que eso incomodó al poder ejecutivo y a otros emergentes políticos ¿a quiénes? ¿a quiénes se refiere? a muchos que cuestionaron a ver vamos a atender un manto de piedra porque yo he sido la más crítica de mi grupo Sergio se ha mantenido no Sergio se ha mantenido mucho silencio a pesar de las agresiones que ha recibido y creo que en la carta que leyó ayer definió cuál fue cuál es y cuál será la posición de nosotros como fuerza política es una suerte de definición estratégica de cuál es el rol que piensan jugar durante todo el tiempo ahora hoy Pichetto se lo reconoció en las declaraciones que hizo Pichetto esta tarde además de conminar al presidente Macri que lo antes posible haga la convocatoria genera todos los sectores un ultimátum mañana a las 11 de la mañana además de ese ultimátum digo Pichetto reconoció que la carta que leyó Sergio Massa fue importante para generar este espacio de diálogo yo creo que sí creo que de alguna manera mire la escribió personalmente mirando cada cosa que escribía Sergio Estano y como cuenta no es calentón pero durante todo este tiempo creo que ha mantenido una actitud de mucha prudencia y creo que lo ha reafirmado en un liderazgo y esto no está mal porque él nos lidera a nosotros y no está mal uno no le desconoce el liderazgo al presidente que además es un emergente de una legitimidad que le ha dado el propio pueblo para conducir ahora lo que es innegable es que ocupándose y preocupándose por los trabajadores se ha planteado digamos en una posición muy firme y esto no empezó hoy Leuco esto empezó cuando mucho antes de que se vote el presupuesto hablamos con los líderes parlamentarios de Cambiemos con los cuales tenemos una excelente relación también hay que decirlo y este hablamos el tema de ganancias y cuando venía el proyecto del ejecutivo porque hay 140 iniciativas de diputados senadores etcétera en la cámara o sea las iniciativas están tenía que venir la propuesta del ejecutivo para empezar a trabajar sobre la propuesta del ejecutivo pues bien estábamos terminando el año la propuesta no venía y Sergio se propuso liderar esa sesión especial que fue la que posibilitó que el poder ejecutivo venga y mande su proyecto ahora cuando mandó el proyecto el ejecutivo era un proyecto muy flaquito que en lugar de sacar trabajadores del impuesto a las ganancias metía 500.000 trabajadores el año que viene y ellos fueron así a la comisión y jamás plantearon como con todas las leyes que vinieron la posibilidad de una negociación de negociar de mejorar de cambiar de diputada que no quisieron plantear eso porque en realidad el objetivo era que no se hablara del tema que no se dijera porque como bien usted dice es la primera vez es la primera vez y sinceramente yo no sé si fue una estrategia de campaña este o si fue un de jabú o no sé qué este o algo que tenga que ver con la propia interna de Cambiemos yo no lo sé claro algunos dicen que es por falta de confianza en Emilio Monzón es que nosotros llegamos a la sesión esperando que arrimáramos posiciones en un dictamen y esto no ocurrió nunca y no estoy hablando solo de nosotros estoy hablando de todos los bloques de oposición que venimos acompañando mejorando leyes proponiendo leyes donde está el GEN donde están los socialistas donde está Libres del Sur donde está el bloque del peronismo que preside el diputado Romero donde está el bloque del movimiento Evita que preside el diputado Grosso o sea una cantidad de diputados que sumaron 141 diputados apoyando este dictamen que acordamos que ese también no es un dato menor no claro ese es un dato muy importante a la hora de hablar de qué nos pasó o qué pasó o sea esto no es la locura de una medianoche hay 141 personas de provincias de muchos de los gobernadores que hoy hablan que acompañaron en la Cámara de Diputados el proyecto que no es ningún cachivache es un buen proyecto ahora discutamos los costos pero discutamos los con seriedad Leuco porque nos están hablando de 130 mil millones de pesos ahora resulta que cuando nosotros teníamos nuestro proyecto nuestro dictamen según el propio funcionario de la AFIP en la comisión nuestro dictamen que tenía un piso de 48 mil pesos no de 44 mil que es el que tiene el Senado y tenía escalas mucho más fuertes era de 95 mil millones de pesos díganme en el camino cómo hicimos para bajando el monto el mínimo usando las escalas de ellos porque nosotros usamos las escalas de ellos nos pareció apropiado y pusimos algunas deducciones que traía el Frente para la Victoria ahora cómo hicimos para irnos de 95 mil millones a 130 mil millones la información que dio Abad para ser digamos precisos con la información fue 120 mil 130 mil el costo total del proyecto si se le suman lo que se recauda por la creación de los nuevos impuestos que también establece el proyecto de ley se baja 91 mil millones y como en el presupuesto estaba estipulado entre 27 mil y 30 mil millones la cuenta final da un excedente de lo que pensaba gastar el gobierno de 60 mil millones ¿ustedes coinciden con ese número? no, no coincidimos con ese número y no coincidimos con el número que se da a cada una de las provincias nosotros todas esas cuentas las tenemos sacadas mire el equipo económico nuestro el equipo financiero del Frente Renovador ha sido el equipo que ha trabajado para par con el gobierno de Cambiemos en todas las grandes resoluciones de proyectos que hubieron durante todo este año empezando con el tema del desendeudamiento que en la época del kirchnerismo también habíamos planteado dictamen con eso terminando por el presupuesto ¿cómo puede ser que ahora nos equivoquemos tanto? digo yo ¿no? hasta acá no nos equivocábamos justamente en este tema nos estamos equivocando y la verdad es que en este sentido yo quiero ser terminante respecto a dónde está nuestro interés y fundamentalmente el interés de Sergio Mas en los trabajadores mire cuando usted toma un recibo de sueldo de una persona que trabaja y que no llega para pagar ganancias ¿sabe cómo llega el trabajador a pagar ganancias? con las horas extras con los viáticos con la capacitación con el desarraigo o sea con una serie de ítems que lo obligan a trabajar mucho más entonces estamos castigando al hombre que trabaja y que está produciendo si no eso no hay ninguna discusión diputada le quiero preguntar ¿cómo ha quedado lo cree usted que conoce también a Sergio Masa casi como si lo hubiera parido políticamente la relación personal con Mauricio Macri si ha quedado deteriorada si hay regreso allí en el diálogo personal y también quiero hablar un poquito de qué pasó con el kirchnerismo respecto de todo esto y qué futuro le ve pero tenemos que hacer una breve pausa y después seguimos conversando ¿cómo no? el famoso no me lo contestes ahora no me lo conteste ahora la diputada Graciela Camaño ya venimos retomamos el diálogo con la diputada Graciela Camaño la primera pregunta que había quedado planteada por lo menos ante el corte tiene que ver con conociendo ella como conoce a Sergio Masa ¿cómo cree que va a quedar el presidente dijo es calentón es tano ¿cómo va a quedar esa relación con el presidente Mauricio Macri que al principio del gobierno parecía realmente inmejorable y que bueno en los últimos días hubo un intercambio Masa no dijo casi nada pero usted fue bastante representativo y de parte del gobierno se lo comentábamos a Marcos Peña al principio impostor aunque dice que no le dijo recién bajó el tono Peña en este programa recién dijo que ese impostor no era no era en el programa de la Nata mejor no era para Sergio Masa mejor lo vamos a tomar seguro Sergio es una persona muy especial primero que es joven y entonces no trae todos esos delirios que tenemos los que tenemos un poco más de edad y quizás vivimos en carne propia muchas de las enormes diferencias que tenemos los argentinos la edad de él es determinante para tener un pensamiento totalmente distinto y nuevo no es un tipo rencoroso para nada y además tiene una concepción de lo que es la responsabilidad de Estado creo que ya la ha demostrado pero que usted la va a ver siempre en cada actitud que él tome siempre la va a ver la ha visto y la va a ver siempre más allá de que lo quieran descolocar con adjetivaciones que no corresponden él jamás se va a desubicar del rol en el que lo puso la sociedad y lo que quiere para el país y me parece que eso va a colaborar mucho a que como dijo en la carta en el día de ayer sigamos pensando priorizando lo que necesita el país lo que necesita la gente nos pelearemos cuando nosotros podamos llegar a advertir de que se está incumpliendo y eso perjudica a la gente ahí nos van a ver pelearnos pero no más allá de lo que corresponde políticamente porque me parece que nuestro país necesita menos chamullo de acuerdo y de buena vida y de buena gente y más actitud de buena gente y me parece que eso es Sergio así que yo no creo que vaya a haber ningún inconveniente nosotros a la voluntad del Senado la respetamos a rajatabla lo dijimos desde el principio el proyecto está en la otra cámara la otra cámara representa los intereses de los estados provinciales y es lógico que mida los intereses de los estados provinciales y los intereses de los trabajadores es lógico que ahí haya una medida con lo cual vamos a esperar respetuosamente el resultado y luego seguiremos trabajando estamos en extraordinaria el que propone es el poder ejecutivo tendrá que decirnos si la agenda sigue siendo la misma porque había una agenda hasta el día que se votó el impuesto a las ganancias y solamente hay que convocarnos al trabajo le quiero preguntar no tenemos mucho tiempo pero le quiero preguntar por Cristina recién mi viejo decía hay dos miradas Cristina salió victoriosa salió herosa porque ella vio como espectadora ilesa una pelea sangrienta entre dos rivales y la otra mirada es aquí se demostró que Cristina ha perdido notablemente peso político en la Argentina porque se disputó un tema fundamental y ella ni participó cuando hablamos de futuro hay otros liderazgos cuando hablamos de futuro indudablemente hay otros liderazgos cuando hablamos de pasado aparecen las causas de Cristina o de su gobierno y me parece que bueno ahí también hay que evaluar qué le conviene a quién si usted nos dice a nosotros nosotros queremos hablar de futuro queremos hablar de presente y queremos hablar de futuro no queremos seguir hablando del pasado máxime cuando el pasado está en sede judicial entonces hay que dejarlo ahí digamos hay que tratar de que en serio salgamos de esta dicotomía amigo-enemigo si yo pienso distinto paso a ser lo peor de la película y esto hay que superarlo hay que superarlo yo creo que lo que nos deja por lo menos creo que a muchos argentinos y a nosotros este tema del impuesto a las ganancias es miremos adelante muchachos porque la gente no la está pasando bien y está esperándonos diputada Graciela Camaño muy amable ha sido muy amable por haber venido gracias a ustedes muy buenas noches